El cambio comienza ya a sentirse en esta temporada baja, prematura dentro de la Liga Mayor de Fútbol y uno de esos equipos que está sintiendo los efectos de estos vientos de cambio es justamente el actual campeón del clausura 11 Deportivo. Para platicar un poco sobre esto es un gusto saludar al director técnico de 11 Deportivo y amigo de esa casa, Juan Cortés. Juan, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un saludo desde Aguachapán, espero que estés bien por allá. Ok, Juan, a ver, ayer vimos los primeros movimientos de esta temporada baja, entre ellos, nombres importantes del 11 Deportivo. ¿Tu reacción a estas salidas han sido cuál? Bueno, nosotros, en concreto el caso de Jimmy de Quique, lo sabíamos desde hace bastante tiempo, entonces ya veníamos trabajando en ese tema, sabíamos que era muy probable que esos dos jugadores no íbamos a contar con ellos el siguiente torneo y de hecho ahí se demostró que ayer lo anunció Alianza a Jimmy y nosotros ya teníamos el acuerdo bastante avanzado y visto con Jonathan Guardado. Entonces, nosotros muy contentos con lo que nos dieron ellos, con Quique y con Jimmy, pero bueno, nosotros tenemos que mirar al futuro y ya pues ir planificando porque tenemos un torneo, bueno, tenemos tres torneos en concreto, dos de ellos el local y con Kakáf, que es muy motivante, entonces tenemos que hacer un buen planter, sí o sí. A ver, profe, se encuentra el reemplazo prácticamente de manera inmediata para Jimmy, creo que Guardado en el top 3 de mejores arqueros del torneo estaba sin lugar a dudas, incluyendo a Jimmy, evidentemente, ¿no? Pero en el caso de Quique, considerábamos muchos acá junto a Mercado uno de los dos mejores jugadores de todo lo que el corto a clausura 2020 significó. ¿Ya se tiene planificado? ¿Se está en conversaciones con alguien para un reemplazo como extremo por izquierda o media punta, como puede jugar Quique? ¿Se tiene algún nombre en mente que sin ningún problema nos pueda compartir, profe? Que lo pueda compartir realmente no, pero no solo tenemos un nombre, tenemos tres o cuatro opciones que las venimos ya madurando y hablando desde hace tiempo, entonces solo queda esperar el tiempo, llegar a los acuerdos y a su debido tiempo se anunciará. Pero sin duda, Quique es un jugador muy joven, con mucha calidad y con mucha personalidad y lo va a hacer bien en Alianza, pero nosotros no tenemos duda de que encontraremos no solo un reemplazo, sino que vamos a intentar en todas las líneas, pues, de alguna manera mejorar el equipo, porque todos los equipos, es mentira que los equipos son perfectos, todos los equipos tienen sus puntos débiles y nosotros vamos a intentar corregir los nuestros como cada equipo hace. Profesor, le saluda Manuel Salazar por acá. Aparte de, obviamente, buscar un reemplazo para Jimmy, que ya se tiene, o buscar un reemplazo para Quique, ¿en qué línea o en qué parte de la cancha está centrando el foco de atención con su equipo para reforzar el plantel? ¿A dónde cree usted que el equipo necesitaría también un refuerzo, aparte de buscar reemplazo de estas dos opciones que ya no se tienen? Nosotros realmente estamos buscando mantener el bloque primero. Antes que buscar reemplazo, estamos queriendo mantener el bloque, la estructura, los jugadores que han hecho tan buen torneo y que se han adaptado también a nuestra metodología y en otra forma de jugar. Entonces, a partir de ahí, cuando mantengamos esa estructura, pues veremos qué puestos nos faltan, qué puestos se pueden mejorar y ahí iremos terminando de cerrar el plantel. Pero yo estimaría que tampoco va a haber tantos cambios, a lo mejor 5 o 6 bajas, 5 o 6 altas, algo así, si tuviera que decir un número. Juan, te saludo a Camila. Yo quiero entrar en un tema bastante delicado que ha sonado en los últimos días si es la decisión que se ha tomado, pues, entre FESUT, Primera División, Segunda División, Tercera, de que pueden cambiar los papeles de campeón y pueda que la decisión que se tomó hace un par de semanas, pues, cambie totalmente todo por el hecho de que se pide que todas las divisiones sean medidas con la misma vara. ¿Qué opinas tú al respecto de este caso? Que puedan incluso que les quiten el título. Yo lo había escuchado, de hecho, creo que lo escuché en algún medio y aquí en vuestro programa. Y realmente, pues, yo creo que no... Cuando decían que podía cambiar algo, no iba referente al campeón. Creo que va más referente al tema de descenso, ascenso y tal. Creo que nosotros estamos tranquilos. Creo que solo hace falta que confirme la CONCACAF el método en el que se eligió el campeón de la apertura, del clausura y el mejor subcampeón, que creo que eso está en base de competencia. Entonces, solo queda la aprobación de la CONCACAF. No creo que vaya a haber ningún cambio. Creo que lo que hizo Hugo Carrillo en su momento ha sido muy buena decisión porque le daba una chance más a Jocoro, que si no se veía metido en un problema porque llevaba el 75% del torneo y se podía haber envuelto en un descenso y le dieron una chance más. Y Platense, por ahí, pues, también era el único que había ganado porque no pueden mirar el torneo clausura porque tampoco se había terminado. Entonces, tenía medio boleto y le dio una chance a ambos. Entonces, creo que va más por ahí que por el tema del campeonato o no. Pero, bueno, yo, cuando no depende de mí algo, pues, deja de ser mi problema y solo queda acatar las decisiones que se tomen. Profesor, buenas noches. Retomando un poquito el tema de los jugadores de la plantilla para el próximo torneo, aparte de José Enrique Contreras y también de Jimmy Cuellar, ¿qué otro jugador suena que podría abandonar al equipo? Eso suena. Y mientras ha estado este parón, ¿ha tenido la oportunidad de realizar de manera virtual algún trabajo o les ha dejado algún trabajo específico a los jugadores? Sí, nosotros estamos en contacto con ellos y estamos intentando que se mantengan de alguna manera en forma. Está complicado porque está muy acotado por el espacio en cuanto a las tareas que puede hacer. Sí, nosotros estamos trabajando en la planificación, en la distancia, hablando con la directiva, viendo lo que te he dicho antes, jugadores que pueden entrar, jugadores que pueden salir, pero nuestra prioridad es mantener el bloque, mantener la base de los jugadores que tan buen rendimiento y tan buen compromiso nos dieron. Pero, obviamente, todos los torneos y todos los años hay cambios y entonces hay que asumirlos como tal. Cinco o seis cambios en cada equipo es lo normal y no debe ser ningún problema. Si fuimos capaces de entresemanes de hacer un proyecto casi de cero, ahora con más tiempo, no tengo duda de que se va a hacer un muy buen equipo. El que se ha mantenido activo, ¿eres tú? A ver, cuéntanos un poco sobre este reto de la cabecita challenge. No, porque es tanto del día los jugadores mandando retos y como sé que no se les da muy bien el tema de la cabeza, dije, vamos a buscarle las cosquillas por ahí a ver si alguno lo cumple. Y todavía no he recibido ninguna respuesta, o sea, se escondieron todos. Se escondieron todos. A ver, ¿cuántas cabecitas podrías hacer tú, Manuel? ¿Aceptarías el reto? Sí. Traigan una pelota. Vamos a poner aquí a Manuel para que acepte tu reto de cabecita challenge, si te parece, Juan. Vamos a ver, ¿cuántos calculas que le das? ¿Cuántos toques de cabeza? Soy Romo, profesor. Yo creo que... Ay, pelota ya. Yo creo que no llega a 30. ¿No llega a 30? No, no llega a 30. ¿No? No lleva a 30. ¿Cuál sería el número? Bueno, no lo sé. Nunca lo he contado. Por favor. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a poner una pelota acá. Ahí viene la bola, ¿eh? Ahí viene la pelota. Por cierto, Juan, mientras trae la pelota, te quería también preguntar sobre tu relación con Chilabert. Fue una de las grandes sorpresas en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es o cuál había sido tu relación con él previo a esa felicitación? Sí, yo lo conozco desde que estuve en Paraguay hace cuatro años, a través de un portero que dirigí yo, argentino, y pues nada, hicimos buena relación y él es un referente, una persona que ha conseguido muy buenas cosas en el mundo del fútbol. Entonces, para mí es un orgullo tenerlo como una persona que me asesora y que me da sus consejos porque él consiguió lo máximo que se puede conseguir. Creo que fue nombrado tres veces consecutivas mejor por todo el mundo. Entonces, un orgullo tenerlo de amistad y tenerlo cerca. Bueno, sin duda. Bueno, aquí ya tenemos a Manuel, el guacalito Salazar. Con colores de mano. Con los colores de los colores del once deportivo. A ver, ¿cuántos, por favor? Nunca me he contado, sinceramente. Nunca, bueno. Juan dice que... Juan, dale una mesa. Dale una mesa. Dale una mesa. Es bastante alta en la mesa, pero estamos para reír. Hay que ser ambiciosos. A ver, si es superiores, perdón. Juan, pero ¿cuántos? La mitad fue 42. Ah, va. La mitad es la mitad. Juan, pero ¿cuántas veces lo hiciste para llegar a esa cifra o lo hiciste a la primera? ¿Perdón? ¿Cuántas veces repetiste para llegar a esa cifra o lo hiciste a la primera? Las 42. No, no. En esa lo hice a la primera. Luego tengo una sin grabar que vi mucho más. Yo también, ¿eh? Yo también, yo también. Quiero decirle, profe, que yo puedo hacer 42 barridas seguidas. Ahora sí quiere, pero esto no es lo mío, pero vamos a intentarlo. Intentámosle. Intentámosle, pues. A ver, listo. Ahí va. Ahí está. ¡Uy! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Se le torció! Está calentando, está calentando. Si después de esto se lo tiene que llevar para la próxima temporada, tiene que hablar con nosotros. ¡Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince! ¡Quince! ¡Aquí se hace quince! ¡Una más! ¡Te damos una más! ¡A la última vez! ¡Un intento! ¿Quién se anima, Diego o Camila? ¡Aunque se despega! 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 ¡Aunque se despega en un rato! ¡Aunque se despega en un rato! ¡Ero por el contenido! ¡Uno! ¡Igual que yo con el papel higiénico! ¡Dale, Diana! ¡Aunque se despega en un rato! ¡Vamos a ver! ¡Dos, tres! ¡Tres, tres, dos más! ¡Esto no soy! Oye, Juan, ¿cuáles son tus expectativas de cara al próximo torneo? Tanto el torneo doméstico como también el torneo regional? Nosotros tenemos muchas ganas de, primero, que pase esta época que estamos viviendo, porque realmente planificar cosas, tampoco sabiendo cómo va a evolucionar esto, pues un poco frustrante. Pero estamos trabajando igual, pensando que todo empieza en fecha, y muy motivados, porque imagínate, tenemos un torneo internacional que es una motivación extra, y luego yo estoy convencido de que si mantenemos el bloque vamos a hacer otro buen torneo, sin la presión del descenso, vamos a hacer un torneo, buscar estar ahí siendo otra vez protagonista, e intentar clasificar, y demostrar que lo que se hizo en una vuelta no era casualidad. Profe, ya conversó algo con Jonathan Guardado, ¿cómo está él con respecto a los ánimos para el fichaje? ¿Han tenido alguna plática sobre lo que el proyecto pueda significar con el apoyo de Jonathan y el sueldo? Sí, ya hablamos con Jonathan, la verdad que teníamos muy buenas referencias de él, teníamos otras opciones, pero la verdad que no lo dudamos, yo hablé con mi preparador de portero, y hablamos con él, y nos gusta mucho las ganas que tiene, el compromiso, hace un ratito estaba conversando con él, y como todos, tiene unas ganas enormes de que pase todo esto y de empezar a entrenar. Yo me acuerdo que aquí también, en el programa, mencionó dos o tres nombres que le gustaría en algún momento poder llevarlos a Once Deportivo, uno de ellos, si no me equivoco, era Boris Morales, ¿no está dentro de las posibilidades? ¿No han platicado con él? Boris Morales en concreto no, en concreto la verdad no, era una de las opciones, creo que fue para el torneo pasado, pero en este torneo no, la verdad que no lo estamos contemplando ahora mismo, es muy buen jugador, tiene muy buenas características, pero te mentiría si te digo que hemos hablado con él, porque no, de hecho no sé ni siquiera si pertenece a Alianza o a quién pertenece. Oye Juan, no nos queda más que agradecer tu tiempo, gracias por acompañarnos, por siempre darnos esa apertura hacia tu persona, a medida que vaya evolucionando todo esto, por supuesto de repente te volvemos a molestar, pero por el momento muchas gracias Juan, suerte con todo por allá, que estés bien, y me imagino que estás enterrado, analizando y estudiando próximos rivales, así que mayor de las suertes en estos momentos. Muchísimas gracias y os deseo lo mejor también y ojalá y nos veamos en persona pronto, porque será que estamos superando esto, un abrazo enorme a todos. Así será, aquí está esperando tu silla, ahí está Juan Cortés, director técnico del actual campeón del Calzula 2020, el once deportivo. Diana, vamos contigo. Siempre que hablamos con el profe Juan Cortés, siempre hay un reto de por medio, la vez pasada fue el papel higiénico cuando vino y esta vez fue el de cabeza, así que siempre un gusto platicar con él. A ver, ¿será candidato en la apertura Juan Cortés con el once deportivo? El equipo, vamos a ver, Alex Calderón dice, sin duda alguna el once será uno de los equipos candidatos a la apertura, solo es cuestión de que la plantilla siga jugando como lo hizo este último torneo. Nava dice, es difícil decir si van a ser favoritos, juzgando a partir del último torneo, podría decir que sí, pero ayer salieron dos jugadores importantes, es de analizar cómo se arma de nuevo. Juan Cortés ha demostrado ser un buen técnico y ojalá logren ser competitivos. El meme dice, este próximo torneo creo que no, porque se fueron dos jugadores claves, como Contreras y Jimmy, ojalá se puedan mantener la mayoría de jugadores dentro del equipo. Nos vamos ahora, lo dijo el Twitter. Bueno, estamos acá, lo dijo el Twitter. El viernes, todo se vale, no pasa nada. Muy bien, vamos con el primero, muy adecuado, muy apropiado. Mira, lo que me gusta es que uno tiene que ser manejar sus redes sociales a su conveniencia. Total, 11 deportivos, seguir el ejemplo, correcto. Invita a que sigamos el ejemplo de la Júpiter Pro League, que ya ha decretado que el Brujas es campeón, solo que hay una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Al Brujas le faltaba un partido y tenía 15 puntos, y pues el 11... 11 partidos. 11 partidos y una post temporada, pero en fin, las cosas como son. Bueno, Quique Contreras, de hecho, inmediatamente se oficializa la noticia, cambia su foto de perfil y pone una con la camiseta de Alianza. Muy contento de haber formado parte de este equipo, siempre lo llevaré en mi corazón. Gracias a la afición del equipo en general, que desde el primer día confiaron en mí. Éxitos y me apoyo para lo que viene, 11 deportivo. Quique, que ahora pasará de nuevo a ser parte de Alianzas. Y como Jimmy también daba el agradecimiento a 11 deportivo por hacer de Huachapán su segunda casa, se va feliz porque lo dio todo en la cancha, cada partido fue una final para él. Les deseo de todo corazón éxitos. Gracias a toda su gente por el cariño y por el apoyo. Sigue siendo interesante cuál va a ser la dinámica en la portería de la Alianza. Algo así como Keylor Courtois, ¿no? Solamente. Ahí veíamos también... El tuit de Juan. El tuit de Juan agradeciendo. Y mire a Walter Chihuila. ¿Ah? ¡Qué dago! Y pone las pelotitas... ¡Qué dago! Ah, bueno. ¿Ah? ¿Cómo se ve? Hay maneras de generar morbo, vea. ¿A dónde termina? Pero mire, eso es lo bonito del Twitter y las redes sociales ahora, ¿no? Desde ya, un hombre importante en este equipo pone sobre la mesa el tema, de su continuidad o no. Eso es lo que nos hace pensar. Eso es, hombre. ¿Se queda o no? Eso es. ¿O qué hace en la casa? ¿Qué pasa en lo que cocinaba? ¿Qué hago el almuerzo? Uno sabe en qué momentos pone algo en redes sociales. Se pone dos pelotitas de fútbol. Hay un nuevo tigre. Así es. Periodista colega de San Miguel nos... Este fue el Andrade. Nos hacía oficial prácticamente que Areco llegaba a Club Deportivo FAS en una entrevista que le daba a ella. Lo hacía oficial. Así es. El jugador Diego Areco también. Hay que aclarar eso porque la gente le preguntaba a la fuente y ella decía que su fuente es el mismo Diego Areco que se lo confirmaba. Muy bien, recuerden redes sociales, Twitter, búsquenos, voten por el segundo finalista del torneo de torneos. Aquí le ponemos pausa. Nos vemos el lunes con más de la polémica. ¡Adiós!